En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Habitantes de las comunidades indígenas de Pómaro, en la costa Sierra Nahuatl de Michoacán, bloquearon la carretera nacional Lázaro Cárdenas-Colima para exigir paz al cumplirse ocho días del plazo que pusieron a los gobiernos estatal y federal para que resuelvan la inseguridad que se vive en esa zona indígena. En la base militar de Arteaga, habitantes de municipios de Tumbiscatío y Arteaga expresaron su confianza al ejército y pidieron reforzar la seguridad. Que nos manifestamos, les decimos a los integrantes del ejército mexicano de este cuartel, buenas tardes, estamos aquí para exponer nuestro sentir, no para incomodarlos, al ejército mexicano sí le tenemos confianza. En la costa michoacana, pobladores de las localidades de Guagua, Tupitina, Cachán, Pichilinguillo, Tizupa, Maruata, Paso de Noria y San Pedro Narangestil bloquearon la carretera costera a la altura del puente Colola que divide a esa comunidad con Pómaro. Los manifestantes reclamaron que grupos civiles armados irrumpieron en sus poblados, donde según los testimonios sacallaron y golpearon a los habitantes. El bloqueo de más de siete horas con carros y troncos se realizó a la altura del kilómetro 160 en el puente Colola. Camiones de carga y autobuses no pudieron pasar, solo vehículos particulares. Los comuneros colocaron lonas con leyendas en contra de la Policía Federal a la que piden llevar sus enfrentamientos fuera de Michoacán. Dijeron que los bloqueos seguirán durante varios días y de no ser escuchados por el gobierno federal o estatal, destrozarán el camino como ya lo habían anunciado en su última asamblea. Con información de Olaf Trujillo, Informa, Guasar TV.